Vamos a hablarles de las cartas secretas del rey Carlos III de Inglaterra y el depredador sexual y pedófilo Jimmy Savalé. Jimmy Savalé era un presentador de la BBC y se le acusa de haber sido un depredador sexual y de haber abusado, atención, de más de 500 personas, la mayoría de ellas entre 13 y 15 años. Entre sus amistades está el señor Carlos III, ahí lo tenemos amigos, el rey compresa, que recientemente subió al trono y que dice que era muy amigo de este tipo. Según algunos medios, Carlos mantuvo una correspondencia secreta con él para pedirle que le ayudase a reforzar lo que era la imagen de la familia real. Le pidió consejo para mejorar sus encuentros en público y sobre todo sus encuentros con la población y los actos de beneficencia. No hay indicios de que Carlos estuviera al corriente de estos asuntos turbios del señor Savalé, no hay indicios, pero lo que queda claro es que tiene una gran relación con este señor. Hay que recordar que este señor, en el año 2014, se conoció que Savalé participó en, atención, 103 casos de necrofilia. El presentador tenía acceso gratuito a la morgue del hospital Lens General Infirmary y de otros 28 hospitales. Dice la policía de Inglaterra que este tipo cometió abusos sexuales entre el año 1966 y 2009 en hospitales, centros de atención de enfermos mentales y atención también a personas, todas estas eran del 76% menores de 18 años. Atención las amistades de Carlos III, amigos que tienen relaciones sexuales con cadáveres, amigos que abusan de menores. ¿Qué clase, qué clase de monarquía y qué amistades tienen esta monarquía de la cual presume tanto? Señor Vera. Bueno, no sé, yo creo que... ¿Conoce usted a alguien que haya tenido relaciones con cadáveres? No, la verdad es que la primera vez que oigo hablar de semejante cuestión, ¿no? Pero en fin, el mundo está tan depravado que vaya usted a saber. Yo lo que pasa es que fíjese que todos estos ahí tantos personalidades relevantes que han tenido en ocasiones, en ocasiones, relaciones con tipos que, en fin, que mejor es que no existieran. Ahí tiene usted el caso del señor Epstein, este, ¿no? Que parece que era íntimo amigo de Bill Gates, a quien Pedro Sánchez va a darle dinero constantemente. 130 millones. Por cierto, que ese dinero, ¿por qué no lo pide autorización al Parlamento? ¿Quién es Pedro Sánchez para darle a Bill Gates 130 millones? A un multimillonario. A un multimillonario, porque dice que no, que es para vacunas, para... Bueno, no sé, pídale autorización al Parlamento, que haya un debate, pero ¿usted quién es para dar? Si con 130 millones es mucho más dinero del que el Estado va a perder, y fíjese la que están organizando con el tema del impuesto del patrimonio en Andalucía. Bueno, pues no, lo hace porque sí. Pues el señor Bill Gates era íntimo amigo de Epstein. Y parece que uno de los motivos por el cual se produjo la separación de Belinda Gates con Bill Gates es porque el señor Bill Gates tenía una relación muy estrecha y, pues eso, una vez al mes, pues... Sí, hacía sus guías particulares. Tenía sus fiestas con las lolitas, etcétera, etcétera. Y un miembro de la Casa Real Británica, y esto es verdad... Andrew. Andrew, pues resulta que estaba en un procedimiento judicial por las relaciones con el señor Epstein, que era el que le buscaba también las compañías. Entonces, esto ya no es una invención, no es conspiranoia, ni es nada, esto está ahí. Y la Casa Real Británica, pues en este caso ha pagado un dineral para que, efectivamente, este caso deje de existir. Pues todo esto que usted cuenta, es que a mí me resulta tan raro, ¿no? Lo de la necrofilia y tal, pues es que es asqueroso. Pero igual resulta que es verdad. Es que estamos en un mundo de depravación total. Que el amigo de Carlos III hacía esas cosas... No, el tipo este, sí, eso sí, el Savile este, como se llame. Sí, eso está... A lo mejor Camila le dejaba también su día libre como Bill Gates. En fin. Y hacía de las subidas en los hospitales, y no está en boreo. Bueno, a mí... Imagina usted al rey Tampas... Sí, 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 es que a mí esto me choca... En un hospital, teniendo relaciones sexuales con un muerto. Claro, y me choca bastante porque Boris Johnson, al que le magnificaban determinados escandalitos, pues se lo han quitado del medio. Ha habido un esfuerzo por quitarse del medio a Boris Johnson, tremendo. Mientras que a esta gente lo que hacen es ocultarle todas las cosas. O sea, que si es que... Es que no lo sé, yo lo veo bastante claro. Pero entonces no entiendo luego la gente de qué se escandaliza, o qué es lo que pasa, ¿no? Porque es que esto lo hace muy oculto. Y Boris Johnson ya es que las borracheras eran, ¿sabes? Como... Pero que las hacían mucho más pequeñas que las fiestas que se montan todos estos de forma continuada. Si es que esa es la cuestión. Pero a Boris Johnson se lo querían quitar del medio. O sea, que Boris Johnson era un fiestero y tal, y no sé qué, y muy mujeriego. Pues sí. A mí me parece que se lo hayan quitado del medio. A mí me gustaba. Algo va a pasar que no sabemos. Lo que no sabemos es si la señora esta que ha venido ahora a la listra va a ser mucho mejor. Claro, claro. Ya veremos. Pues ¿por qué a algunos se los quitan del medio y a otros los magnifican y los dejan ahí como grandes tampas? Pues esa es la pregunta. La pregunta es millón, pero aquí, amigos, se lo vamos a contar todo. Cada vez que nos enteremos de algo del Rey Tampas, se lo vamos a contar aquí en exclusiva en El Mundo al Rojo.